En Jalisco, bajan los delitos de seguimiento especial 62.5% y un 33% en homicidios, comparado con el primer semestre de 2018 y en el mismo periodo de 2024. La extrema derecha de Marine Le Pen se posiciona como la primera fuerza política en Francia, tras vencer en la primera vuelta de las legislativas y lograr superar al centralista Emmanuel Macron. El cantante Peso Pluma revela que le gustaría incursionar en la Liga EMX como inversionista con el equipo Atlas, club del que es fanático. Diego Luna y Alfredo Castro reciben un homenaje en el cierre del Festival de Cine de Guadalajara. Luna recibe el premio Mayahuel de Plata por su trayectoria como actor, director y productor. Luna recibe el premio Mayahuel de Plata.